Mujer quiero a de Mate como la Bristol de Mar del Plata no se puede tomar Que noche llena de hastío Así es la vida Y esto es es Ya llegamos Y esto es Cuanto me abrazaste y que me mirabas Y que me abrazaste Abrazas Cuanto te lo te lo pasas Que somos amigos Pero esto es enserio Creo que somos amigos Yo soy un pelotudo Buscar en la forma Parada, 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 cincuenta Fijo Ya sé Retiéndase C90 Llegando al party en la C90 Siento muchas ganas Tengo muchas ganas de mirar también El pasito El del gordito El del gordito El del gordito El del gordito Te estoy Solos ярos Eres pobre Solo Dos Es lo que tengo para ti No Como duela el peeee d Quieres攻me Me merco Yo lo se Si Anastasia logro huir Sabes tú No Déjame decirte que tu mamá es hombre Eso ofende viejo Déjame solo porque voy a darte un traquetazo Dale con la sisa ¡Buenas noches! ¡Amigua! Si quieres, quieres, loco, co, co, co Si quieres, déjame, déjame Si no, a tu lado, a tu lado Chico enamorado Tiene quince, boludo No quiero ir presos otra vez Chico enamorado Chico enamorado Chico enamorado Chico enamorado